Elizabeth, mejor conocida como Alison Cooper, es la mejor y más sexy bailarina pole dancer de México. Su vida está llena de glamour y admiración de miles de hombres. Sin embargo, tiene que enfrentarse día a día con el estigma de su oficio, los prejuicios que sufre y el no poder llevar una vida normal. Pues soy una mujer que tiene sueños, que busca crecer. Me baso mucho en mi familia, son el motivo de todo lo que yo hago. Soy una mujer real, como cualquier otra, solo que con unos detalles distintos a los que comúnmente son las mujeres. Soy un poco más atrevida que la mayoría de las chicas, que disfruto ser atrevida. Que mi trabajo es distinto al que cualquier otra mujer soñaría. ¿Cómo te iniciaste en el medio? ¿Cómo inicié? Se acoplaba mucho a lo que yo estaba buscando, aunque no era así exactamente lo que yo buscaba en sí, pero en cuestiones de horario me quedaban perfectas. Obviamente también la paga, no ganamos así a las millonadas, es de los trabajos que más o menos están mejor pagados. Y pues bueno, con el tiempo empecé a ver, a conocer otras chicas que también hacían buenos shows, bailaban muy bien. Todo eso fue lo que a mí me llamó la atención, porque como que esas chicas marcaron la diferencia. Los caballeros que vienen a este tipo de lugares, vienen a ver chicas desnudas. Sino que esos shows como que los cautivan de otra forma. Como que les inspiran incluso respeto por la preparación y todo eso que lleva atrás de estar en la pista. Simplemente la gente se ha encargado de poner así como que los estereotipos sobre este trabajo por el simple hecho de vernos a nosotras como si fuéramos un pedazo de carne. No se ponen a ver cómo pensamos, cómo sentimos o cuáles son nuestros motivos. Y nos ven simplemente como una diversión, corriente y vulgar como cualquier otra cosa, como si fuéramos mercancía. ¿Tienes hijos? Tengo dos niños. Están pequeños. Más o menos comprenden mi trabajo, no muy bien. Porque yo estoy trabajando en un programa de Televisa. Y en ocasiones hago ciertas cosas con el tubo. Y mis hijos no han llegado a ver. Les sorprende, pero no, hasta todavía no voy a alcanzar a entender todo tal cual es. Lo que estoy haciendo ahorita es para que ellos estén bien, para que yo esté bien, para poderles dedicar tiempo de calidad, para poderlos educar y mostrarles que este trabajo no es malo. Simplemente son ideas que nos inculcan desde chicos, basándonos en que el sexo, la sexualidad es mala. ¿Cómo eres como madre? Soy como mamá. Soy muy exigente. Muy gritona. Muy este... También soy cariñosa. Me gusta escuchar mucho a mis hijos. Soy quien los lleva a la escuela, soy quien pasa por ellos, me gusta comer con ellos. Me gusta tener una vida normal como cualquier mamá que está las 24 horas del día en su casa. Este trabajo lo adapto así porque yo nada más trabajo jueves, viernes y sábados. Los viernes que ellos van a la escuela yo llego y me duermo. Entonces ellos no sienten que su mamá no está. Creo que soy una mamá demasiado consentidora. No sé, me gusta estar con ellos. ¿Cómo eres como pareja? Me gusta siempre apoyar a la persona con la que estoy. Creo que no soy celosa, creo que soy cariñosa. Trato de entender a mi pareja, trato de ponerme en el lugar de esa persona siempre. Me gusta que entiendan también mis puntos de vista. No me gusta discutir. Soy una persona que todo, 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 todo a mi alrededor me gusta manejarme con tranquilidad, con mucha paz. No me gusta malvibrarme ni malvibrar a nadie. Creo que sí me gusta complacer a mi pareja. Madre de dos hijos y poseedora de una agilidad extraordinaria, Alison nos abre las puertas a su mundo para conocer su profesión, la cual quiere dignificar. Para poder entender lo que es un table dance, lo que es dignificar este trabajo, tendrías que conocer a cada una de las chicas. Cada una de las chicas piensa de una forma distinta. Todas tienen sentimientos, todas tienen aspiraciones con ideas distintas, pero todas enfocadas hacia su familia. Todas las mujeres que estamos aquí tenemos un motivo. Todas las mujeres que estamos aquí tenemos un motivo.